El Consejo Municipal de aquí de Girón sobre el tema de la Casa Solidaria como una de las resoluciones fue invitar a los grandes amigos que compartimos esta responsabilidad para reflexionar sobre el tema de la Casa Solidaria. Planteando propuestas para que podamos llegar a algún acuerdo compromiso. En las parroquias del Cantón Girón nosotros hemos solicitado a la señora Calde y al Consejo en Pleno que nos apoyen pidiendo el comprobante de pago de la Casa Solidaria. El recurso de la Casa Solidaria es de vital importancia para la zona rural, para nuestras parroquias. En vista que también como es ya de conocimiento de todos, que ya se aprobó en primera instancia en la Cámara Provincial la reforma donde uno de los artículos dice claramente que los cantones que no exijan el comprobante de pago quedarían las parroquias sin este recurso de la Casa Solidaria. El GAT Cantonal de Girón, en este caso de Girón, tome la mejor decisión del caso a sabiendas de que las 61 juntas parroquiales se beneficien de este recurso. Y eso nos hará bien a todos los compañeros. Nosotros hemos sido beneficiados algunos años ya de la Casa Solidaria y nos va bien. Nosotros tenemos 180 kilómetros como parroquia. Y realmente esto va en beneficio de nuestra comunidad, de nuestra parte rural. Y queremos realmente que sigamoslo. Realmente el tema de la Casa Solidaria es lo único que se puede hacer ver en Cañaribamba, en lo que es vialidad, porque realmente el presupuesto tenemos de 26 mil dólares a 30 mil dólares. Y entonces no abastece para hacer obras, ni mucho menos para servir como gobierno parroquial. Estamos defendiendo un bien común todos, conjuntamente. Y la resolución va a ser beneficiosa que sale de acá. Nosotros estamos de acuerdo que se cobre esa tasa solidaria. Más bien estamos un poquito dentro de la distribución que se ejecuta con esa tasa solidaria. Al final es un aporte que hacen las personas que tenemos vehículos y para dar mantenimiento solidario a las comunidades, que me parece muy bien y estamos de acuerdo. Lo que un poquito realmente nos preocupa es que dentro del presupuesto general que tiene el Consejo Provincial no se apoye a la parte comunal, a la parte urbana que tiene vías rurales, como el caso de Girón. Nosotros tenemos dos parroquias, la parroquia de la Asunción y la parroquia de San Gerardo. Pero además de eso, la parte urbana tiene alrededor del 60% en vías rurales aquí, de las 30 comunidades. Entonces más bien allá tampoco nos llega esa distribución de la tasa solidaria, ¿no es cierto? Entonces nosotros conocemos que a nivel de lo que es la vialidad rural, justamente la competencia exclusiva la tiene el gobierno provincial. Sin embargo, pues nosotros hemos visto la carencia, ¿no es cierto?, de intervención, más allá de las juntas parroquiales que a través de la tasa solidaria se han visto ellos beneficiados, como es la Asunción y San Gerardo, a nivel de todas las 26 comunidades periféricas que nosotros disponemos a nivel del Cantón Girón. Conocemos que el gobierno provincial también pide que cada uno de los GATS parroquiales asignen de su presupuesto, a veces que son mínimos, un porcentaje para atender y recibir la tasa solidaria. Situación que a veces vemos y hemos analizado, que nos parece que eso deja desatendido muchas otras cosas más. Si bien esto ya tenemos resuelto con el Consejo de cobrar la tasa solidaria, pero ahí le pusimos, no sé si hábilmente le pusimos como miembro de la comisión, de que previo a la firma del convenio deberíamos tener alguna contraparte, ¿no? Que haya que mejorar la ordenanza, pues habrá que mejorar toda ordenanza, no está escrito en piedra y hay que ir mejorando. Aprobamos con toda responsabilidad la ordenanza, pero sí creímos en la prefectura que apoyando a esta ordenanza que iba a llegar a las parroquias como así está haciéndose, pero jamás pensamos que iban a seguir un gran porcentaje del área rural de la provincia, seguir sin atención. Esto nos hace ver que tenemos que mejorar. Yo, de mi parte, como GATS de San Gerardo, estoy de acuerdo y apoyaremos para hacer esta gestión, esta solicitud, a la prefectura que salga algún fondo para las comunidades periféricas de los cantones. El artículo 34 habla sobre la obligatoriedad de presentación de los comprobantes de pago, en la cual exclusivamente indica que el municipio que no cobre, que era la Juntas Parroquiales Presidenciales de Cantón, quedarían sin este beneficio. Qué pena escuchar esto, porque realmente no se considera que el mayor porcentaje, el 80% de la mayoría de los cantones que estamos aquí, tienen estas comunidades periféricas. Es esta prioridad rural, cantonal, que la conocemos, que si bien se atendería, por ejemplo, en nuestro caso de Girón, en la parroquia de la Asunción, se da mantenimiento y atención en el área de la parroquia. Pero qué pasa con todo el resto de las comunidades periféricas, están en mostrar la atención. No se está asignando un presupuesto específicamente para esto. Nosotros no estamos diciendo no al cobro a tasa solidaria. No. Estamos nosotros manifestando que tiene que haber una asignación directa para el presupuesto que le asigna el Estado central a la prefectura, que de sus fondos se asignen también para la atención vial rural de los cantones. Que debería haber una propuesta desde la AMA, desde la Asociación de Municipalidades de la SOAI, también creo que en coordinación con Agopare, de plantear una propuesta de que, ya fijo, ya del presupuesto general, digamos, que le llega a la prefectura, se deje un recurso para los cantones, para atender las áreas periféricas de cada uno de los cantones, para no tocar el tema de la tasa solidaria, que es exclusiva de los gobiernos parroquiales. Recordar que la tasa solidaria nació de la necesidad de los gobiernos parroquiales. Desde ahí nació la tasa solidaria, porque no éramos atendidos. Porque la SOAI está en una crisis vial, especialmente rural, en todos los cantones. Esa es una primera cosa, ¿no? El objetivo es mejorar las vías. Sin embargo, el gobierno provincial tiene una competencia que es las vías rurales. Y en esta reforma dice que las juntas parroquiales tienen que aportar el 40%. Pero planteemos también, ¿cuál es la contraparte del gobierno provincial? Si se trata de una reforma, ver algo en este tiempo, sobre todo de crisis, que les pueda de alguna manera sostener, que les pueda apoyar. Decía una contraparte de ustedes es de 40%. ¿Por qué no pensar de pronto sea menos? Porque ustedes tienen una serie de demandas, una serie de problemas que tenemos que asistir en cada una de nuestras comunidades. Vemos cómo está la situación de petróleo. Porque sabemos la amenaza de los volcanes que están. Es bien complicado. ¿Cómo, consejeros, esto deberíamos haber hecho siempre? Vamos a plantear esto, ¿cómo cuenca, cómo le ven? ¿Cómo lo hemos hecho? Vale la pena, ¿no? Cuando hay los conflictos, más bien de una manera serena, asumirlos y reflexionarlos y sacarlos, como alguien decía, ganar todo. El presupuesto de la prefectura debe también abrirse a las áreas periféricas rurales de los cantones. Para mí también me parece, pensando en las juntas parroquiales, es muy fuerte el 40%. O sea, nosotros aprobamos la tasa, apoyaremos esta causa, creo que es justa para las parroquias, pero también como consejeros, y aquí, como decían los compañeros, ¿no?, animar a que como consejeros podamos ir a ser un prefecto para que se anime desde la Comisión de Legislación esta reforma del presupuesto. Yo llamo a la reflexión de que sí se deberían hacer las observaciones necesarias a esta reforma, y ya no como presidente, no como alcaldes, sino como consejeros que son, porque se tiene voz y voto, pues. O sea, usted Mauricio tiene voz y voto, acá los cooperadores tienen voz y voto, es el mismo nivel. Hay que poner en mesa de discusión que tampoco es que la prefectura no hace nada por las vías rurales. Ellos se encargan del tema asfalto, acá le escuchamos al compañero José, de que han firmado convenios, aparte del tema de la tasa solidaria, han firmado convenios para dar atención a las vías rurales. Además, tenemos aquí seis representantes, seis cantones, está San Fernando, Navón y San Isabel que apoyaron en el primer debate de la ordenanza. Girón no apoyó, no sé si Pucará y Ponce Ríquez también me parece que están dentro de los grupos de los cantones que no apoyaron. No a las reformas. No a las reformas, pero tampoco están... La ordenanza está vigente, aprobamos nosotros anteriormente. Pero tampoco están cobrando la tasa solidaria. A mí me alegra, sobre todo, hoy he escuchado aquí, de parte del resto de compañeros del cantón, de que sí se apoya la tasa solidaria, porque es algo que tampoco se había dicho antes y seguramente con el paso de los días la unidad de tránsito del cantón para la matriculación respectiva va a pedir el cobro de la tasa solidaria. Y la preocupación a la que sí nos hemos sumado al alcalde es el hecho de buscarle solución a las vías rurales. Porque si es que queremos vuelta al todo al área, digamos, las periféricas, nosotros mismos nos seguimos afectando, porque nos baja el recurso de las parroquias. No es nuestra intención que tome la decisión, pero sí sería bueno llamarlo en la reflexión, porque no está bien de que unos cobremos y otros no cobremos. Dentro de los acuerdos, decíamos, de la reunión esta se hará llegar a la Prefectura y a la Comisión, ¿no es cierto?, de legislación de la misma, exclusivamente sobre el tema de la ordenanza, ¿no es cierto?, que se pueda incluir que en el presupuesto se quede establecido fijamente, si no es de la tasa solidaria, pero sí a nivel del presupuesto general del Estado, ya un recurso exclusivo para toda la zona rural, ¿no es cierto?, de lo que es mantenimiento de vialidad. Que se revise el aporte del 40% que establece la ordenanza en el tema de las concurrencias, que se ha establecido de que debe ser una obligación, si es que no existe, pues, el aporte del GAD provincial, ¿no es cierto?, para el tema de producción y del tema de vialidad. Nosotros, conscientes, los gobiernos parroquiales aprobamos de que la tasa solidaria, más nuestra contraparte, nos hacemos cargo de las vías secundarias y terciarias, pero comprometiéndole exclusivamente a la Prefectura para avanzar en el tema de asfalto. Entonces, nosotros lo que sí deberíamos plantear, un ejemplo, que en el cronograma del próximo año, ¿cuáles vías se van a asfaltar? El gobierno provincial tampoco no hay cómo levantarnos tantas expectativas que el año que viene va a asfaltar la bola de vías. Otra cosa, no es que a veces pensamos que la Prefectura está allá, la Prefectura somos todos, la regulación, el presupuesto, es lo que hacemos. Y dentro de eso, pues, que hay algunos en la zona o algo, nosotros apuntaríamos que tenemos las firmas de todos los compañeros que participan en la reunión para que pueda ser ya entregado oficialmente a la Comisión de Legislación.